en este capítulo vamos a comenzar a aprender sobre json en javascript a partir de este capítulo van a venir varios capítulos sobre json la idea es que en todos ellos aprendas sobre qué es json de javascript a menos hasta la fecha de este curso la forma ideal de gestionar todas las aplicaciones bueno la mayoría de aplicaciones que tú conoces por ejemplo whatsapp telegram discord pinterest facebook etcétera usan el formato json que es un formato heredado de javascript porque es un formato muy ligero la verdad es de lo más ligero es el mejor en la actualidad probablemente en el futuro aparezca otro por eso acá indico que al menos hasta la fecha de este curso la forma ideal de gestionar datos en las aplicaciones es mediante el formato json el término json son las iniciales de javascript object notation muchos lenguajes de formación en aplicaciones que usan el formato json cual es heredado javascript por ejemplo el lenguaje del lado del servidor como python php go ruby java etcétera que consumen ciertas api red de aplicaciones y los datos que devuelven esas api red están en formato json json es un formato de texto para almacenar y transportar datos json es autodescriptivo y fácil de entender veamos algunos ejemplos para que vean qué es json y acá la de izquierdo por ejemplo tenemos nuestroafarowych tenemos nuestro archivo javascript hson básicamente se puede componer así vamos a ver una sintaxis básica podemos así definir entre llaves podemos colocar el nombre por ejemplo , puntos Juan, coma, acá otro dato puede ser edad, 23 por ejemplo, y si acá por ejemplo como puedes ver ese es un json estándar, vamos a dejarlo así, este es un archivo json estándar y ésta acá puede también tener varios valores, acá puede tener un ID, un identificador Juan, p1 y si copiamos y duplicamos abajito control v pero acá le ponemos una coma siempre, siempre el último dato json no lleva coma, acá sería id2, acá sería maría por ejemplo, tiene dac24, id1, 70 por ejemplo, entonces así un archivo json tiene diferentes datos, acá uno puede tener un identificador, un ID y los datos correspondientes dentro de cada valor, se podría definir el lado izquierdo como el key y el lado derecho como el value o valor, cuando nosotros queremos acceder a cada dato independiente de este json podemos hacer uso de su key o su value, llavescript nos brinda ciertos métodos para trabajar con json, poco a poco como sirviendo en estos capítulos, este es un capítulo introducción pero ya más o menos tienes un idea de que este es un json, un archivo json que sirve para transportar datos entre aplicaciones no quiero extenderme tanto, estamos viendo poco a poco, en el siguiente capítulo vamos a comenzar a explicar la sintaxis del json y también en el siguiente capítulo vamos a ver una comparativa entre el formato json y xml tipo de datos de json, análisis, string, objetos, arrays y otros datos más que te van a ayudar a comprender mejor json hasta aquí este capítulo sobre json del curso javascript desde cero, nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de javascript desde cero y